El libro, El origen de México desde su matemática y tradición en peligro de extinción, del autor Everardo Lara González, fue presentado con la intención de exponer la tradición cultural histórica de las matemáticas como ciencia en Mesoamérica. Lara González comentó que un grupo de investigadores, artistas y especialistas organizados por él, se dieron a la tarea de plantear los conocimientos matemáticos utilizados durante el apogeo de la Gran Tenochtitlan bajo la óptica del constructivismo social. Esta ubica la acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales como estrategia de aprendizaje. Y todo corresponde a un proyecto educativo en el cual, apoyados en lo que ahora se conoce sobre el constructivismo social de Vygotsky, que dice créale un ambiente social y cultural al niño para que el conocimiento sea significativo. Nosotros estamos proponiendo ese ambiente social y cultural, incorporando la tradición cultural histórica y de la ciencia matemática. El evento estuvo acompañado de conservatorios, espectáculos de danza, la obra de teatro El Pachuco y el Jaguar y juegos tradicionales. Todo esto en conmemoración a la cuenta ceremonial del maíz en el atrio del Templo de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a tener eventos académicos donde vamos a través de pequeñas conferencias y vienen los jóvenes rurales. Los jóvenes rurales están por llegar, donde es donde tenemos la oportunidad, en cinco municipios, donde tenemos la oportunidad, como ellos no están dentro de los contenidos de la Secretaría de Educación Pública, ahí tenemos la oportunidad de poder crear esa transversalidad educativa con lo que hacen ellos. Así que nuestros niños en zonas rurales están conociendo esto, que nos hagan favor de que vayan conociendo, para que conozcan, se sientan orgullosos de que son herederos de una ciencia matemática. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Raúl Monroy y Montserrat Ornelas, Notimex.